que el exgobernador prista de Nayarit, Roberto Sandoval, negó que pues en su campaña para convertirse en mandatario estatal haya sido financiada por organizaciones criminales. Así lo dio. Mira, esas declaraciones ya me acaban de corregir. Fue una carta que compartió en redes sociales su esposa, Analilia López Torres. Entonces, usted recordará que esta semana el exfiscal de ese estado, quien fuera su fiscal, el fiscal de Roberto Sandoval, Edgar Veitia, mejor conocido como El Diablo, lo acusó, acusa a Sandoval de tener cercanía con un cártel durante estas, bueno, de tener en su gobierno cercanía con un cártel. Estas declaraciones las hace en el juicio de Genaro García Luna ahí en Nueva York. Dice Roberto Sandoval, responde en esta carta, y por cierto, esto es muy interesante, es compadre Edgar Veitia, dice que su compadre no está diciendo la verdad. Usted recordará que Roberto Sandoval lleva pues 20 meses en prisión, señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es uno de esos exgobernadores del PRI, de los que Peña Nieto decía, es que este es el nuevo, 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 nuevo PRI. Sé que lo estoy echando al agua con esto, don David, pero seguramente usted tiene la foto ahí del nuevo PRI, de cómo se toman la foto todos con Peña Nieto, ahí en la escalinata de Palacio Nacional. Y muchos de esos ya están, pero más ensartados que nada, ¿no? Están en la cárcel, están fugados, ese nuevo, nuevo, nuevo. Bueno, uno de esos es Sandoval. ¿Sí tiene la foto por ahí, don David? Le está buscando, don David, es que es una foto que tenemos ahí de archivo que constantemente le ponemos a usted para que vea el nuevo, 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 nuevo PRI. Y todavía sale Alito con, ay, mire esta, con que, con que es un nuevo PRI, ¿no? ¿Cuántos de esos no están en tambas? Mire, hasta el doctor Simi ahí a la derecha de Peña Nieto, izquierda suya. O sea, bueno, ¿no? El doctor Simi, César Duarte, ¿no? Que, pues, ahorita baila el rock de la prisión, ¿no? Por ejemplo. Ah, también, también pónganos ese video, ¿no? Porque así bailan todos estos gobernadores PRIistas que están bailando el rock de la prisión. Póngalo, don David, para que, para que la gente lo vea, para que, aunque sea disfruto un poco de cómo es que ha habido un poquitito de justicia en México y si algunos en estos momentos se enfrentan a esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Mira, mira cómo bailan, cómo bailan en la prisión esos exgobernadores PRIistas. Ándele, baile. Todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock, corrieron a bailar el rock. O sea, pues, sí, ahí están, así están, pues, así está Sandoval y desde la prisión manda una carta. Le digo que, yo pensé que eran declaraciones porque Javidú, Javier Duarte, otro exgobernador PRIista, ese nuevo, nuevo, nuevo PRI del que hablaba Enrique Peña Nieto, ese sí que hace declaraciones con su amigo Ciro Gómez Leiva constantemente en su programa. Quién sabe cómo le hace, ¿no? Pero pueden, entran cámaras y micrófonos a la prisión y después de que se echen estos bailes, Javidú puede hacer declaraciones como su tocayo de apellido nada más César Duarte, que él nada más baila, ¿no? Ahí en Chihuahua. Pero bueno, ahí está. Lo negó todo. También Roberto Sandoval negó calderónicamente que tenga algo que ver. Le dice que no es cierto lo que le plantean por ahí. Estos personajes que, por favor, que lo ayuden. No es así la vida, ¿no? Así en esta sale. Pero bueno, le voy a pedir a don David que... No, es que sabe que no quiero seguir con este tema antes. Don David nos iba a compartir las redes sociales en esos momentos más, pero me gustaría muchísimo que sigamos con las notas que tienen que ver con la corrupción, los entambados, los entambados me refiero a estar en la cárcel, los políticos encarcelados, es lo que quiero decir, los ensartados como el sapo en la estaca del gran Chicoche. Vamos a más información, mire.